En las reformas que se pueden hacer para customizar una moto, las más habituales son la sustitución de luces, catadióptrico y espejos retrovisores, ya que podemos conseguir un estilo más moderno y estilizado sin hacer grandes modificaciones. Pero hay algunas cosas que debes saber antes de realizar este tipo de reformas. Existen normativas sobre los marcados de homologación que ha de tener cada elemento, sobre la colocación adecuada en donde se puede instalar y, sobre todo, el número de dispositivos de cada tipo que se puede montar en una moto. Antes de nada, debemos distinguir entre un recambio de un piloto o foco y una reforma de un piloto o foco. La sustitución o reubicación de cualquier luz está considerada como reforma y requiere de un informe para su legalización, tales como el faro delantero, piloto trasero, intermitentes, luz de matrícula, luz de marcha atrás, luz antiniebla y catadióptrico. En caso de tener que resolver una duda o realizar una legalización, lo más sencillo es contactar con Inaga Homologaciones, en donde sus técnicos te asesorarán, ya que son especialistas en la legalización de vehículos y sus componentes. La única excepción es la luz antiniebla delantera si es un faro individual, que puede estar descentrado respecto al eje vertical de la moto en una distancia máxima de 250 milímetros.